Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lags. Está de moda hoy en nuestros días hablar de espiritualidad. Se habla de espiritualidad de muchas cosas y se habla de diversas espiritualidades. Es por ello que hemos querido hacer este programa hoy, para meditar y reflexionar en torno a la espiritualidad. Y también ver qué es la espiritualidad cristiana, cuál es la espiritualidad cristiana, qué cosa es la espiritualidad. Es un gran gusto saludarle, como cada semana, sea usted bienvenido a este programa. Estamos de fiesta porque la libertad de creer se transmite como todos los domingos a las 10 de la mañana y otra vez se repite los jueves a las 11 de la noche, así que dos veces por semana. Comenzamos con esta nota que nos introduce al tema, cómo se define la espiritualidad. La espiritualidad es la parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el espíritu en la vida del alma, como nace, crece y se desarrolla hasta alcanzar la santidad a la que Dios llama y transmitirla a los demás a través de la palabra, el testimonio de vida y un apostolado eficaz. La espiritualidad se compone de dos elementos esenciales, la doctrina teológica y la vivencia cristiana. De una teología que no es vivencial surge una espiritualidad racional, intelectualista y sin repercusión en la vida cotidiana. Igualmente, de una vivencia cristiana sin doctrina teológica surge una espiritualidad reducida a un subjetivismo arbitrario y expuesta al error. La auténtica espiritualidad integra doctrina y vida, es decir, principios y experiencia, como lo testimonia la gran maestra de espiritualidad Santa Teresa de Jesús. La ignorancia puede inducir a error si cada quien se forja su propia espiritualidad a partir de su propio criterio, pues suele darse por supuesto que la conciencia y la mente están siempre bien formadas y que se sabe muy bien discernir lo bueno de lo malo, pero no siempre es así. También las doctrinas falsas en temas de espiritualidad inducen a error en tanto que no llevan a la santidad ni a un compromiso apostólico, como lo explica el gran místico San Juan de la Cruz, que recomienda mirar en qué manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo. Una auténtica espiritualidad debe ser equilibrada entre doctrina y vivencia, entre teoría y práctica, entre contemplación y apostolado. Esto para empezar, para continuar y para entrar en este tema que es profundo, recibo con afecto al Padre Ramón García Reynoso, él es sacerdote diocesano de la diócesis de Torreón y es también profesor en la Universidad Pontificia de México y él es también el director espiritual de las residencias de la Universidad Pontificia de México. Padre Ramón, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias Roberto, muy amable, gracias por invitarme a compartir este espacio de fe y como te he comentado en otras ocasiones, hacer de los medios de comunicación y de los staff un santuario desde donde Dios se sigue revelando, nos sigue hablando con ternura, nos sigue, Dios sigue creyendo en nosotros también, desde aquí. Uy, sí, mire, pero tal vez olvidé decir del Padre Ramón lo mejor, que es un hombre de espiritualidad, es un hombre de Dios, es un hombre que tiene la vivencia y la experiencia de Dios y esto en un sacerdote se distingue rápido cuando se le ve el modo de hablar y de expresarse, creo que es la gran diferencia que encontramos en un sacerdote y un administrador de una parroquia y el Padre Ramón es un hombre de espiritualidad. Padre. Te saludo también con alegría. Gracias. Oye, a ver, se piensa hoy que espiritualidad es repetir mantras, es agarrar energías, es sentir buenas vibras y esta palabra ya se ha hecho del uso común, ponnos en el orden, en el momento adecuado, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? En la introducción que haces al programa, nuestro programa del día de hoy, dices que es una palabra de moda y tienes razón, como muchas cosas, pero no se trata de una moda superficial. Cuando hablamos de espiritualidad, hay que recordar que es un término que apenas se empezó a utilizar en Francia en el año 1900, espiritualité. Antes se utilizaba del griego neumaticos, que quiere decir relación al espíritu, o en latín, spiritualis, y esto se tradujo como vivir desde el espíritu, estar en el espíritu, vivencia desde el espíritu. Hoy es muy importante cuando hablamos de espiritualidad, les digo yo, ponerle nombre y apellidos. Hoy estamos hablando de espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es vivir según el espíritu que animó la vida de Jesús de Nazaret. Y desde ese sentido, nosotros ser hijos en el Hijo. Y aquí empezamos a hablar de este misterio trinitario. Tienes razón cuando esta palabra, dices que esta palabra se ha puesto de moda, porque hoy a cualquier cosa se le llama espiritualidad. A una sesión, a veces hasta de magia, a una de brujería. Viendo internet, buscando un retiro espiritual en silencio, me encontré un retiro dado por algunas personas, que utilizando la nomenclatura tradicional cristiana, retiro espiritual, pues nada tendría que ver con la espiritualidad cristiana, sino con ejercicios de relajación, con ejercicios antiestrés, con ejercicios para encontrar la paz. Además, elementos positivos, perdón, pero que no bastan para ser una espiritualidad auténtica cristiana. Y están proliferando los llamados centros de espiritualidad. Así es. Donde llegas y te dan masajes, y te ponen piedras, y te ponen aromas, y te hacen sentir la buena onda. Y les llaman centro de espiritualidad. Sí, en el fondo es una intuición muy importante del hombre de hoy, que busca estar bien, y estar bien de manera integral. Desde la concepción antropológica, en la cultura en que vivió Jesús de Nazaret, la judía, se habla de tres elementos que constituyen la integridad del ser humano. Bueno, ellos hablan del basar, de la nefesh, y de la ruaj. Estos son tres términos hebreos. Basar es la carne, es nuestro cuerpo, tal cual. Nefesh ya es esta carne animada, que puede pensar, que está viva, pues. Pero no hay un ser humano si no hay ruaj de Yahvé, que es el espíritu, al que nosotros ya, en la reflexión cristiana, llamaremos el espíritu santo. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad auténtica, se habla de la integración en la persona. Buscar que el cuerpo esté bien, basar. Que nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras ideas, que haya una salud también emocional, nuestros pensamientos. Jesús, pero animados por este espíritu de Dios, que nos comparte su misma vida. Entonces, la integración. Cuando no hay ruaj, cuando no hay espíritu santo, no es una auténtica espiritualidad. Son ejercicios para sentirnos bien. Es decir, somos cuerpo, mente y espíritu. Así es. Si me voy a un gimnasio y me pongo a ejercitar, si me pongo así, está muy bien, pero le estoy dando mucho a mi cuerpo. Así es. Y si me meto a las bibliotecas y me paso allí días enteros, ahí en la Universidad Pontificia de México, y no salgo de la biblioteca, pues voy a llenarme de conocimientos, pero mi cuerpo se puede enfermar. Así es. Y si me vuelvo un monje ascético y me la paso en oración, pues me decía el padre Rafael Checa, en paz descansa, los tres, Roberto, las tres. Así es. Atender el cuerpo, la mente y el espíritu. Integración. Pero tal vez hoy la más olvidada sea la parte del espíritu.